Y aquí seguimos en Chic al Día, pasándola bien, mira, derrochando amor, hoy vestidos de rojos todos. Y yo te voy a poner a ti, bueno, una tarea, porque sabes qué, hablando de amor, qué difícil es o qué difícil será analizar a una persona que le tienes muchísimo cariño, una persona que le tienes mucho amor, una persona con la que hiciste muchísima química. Entonces yo quiero saber si tú nos puedes regalar eso, si nos puedes dar esa sorpresita. ¿Qué? Analizar a quién? Analizar a una rubia alta, espectacular. A una rubia alta, hermosa, mi Venezuela, que tenemos tanto. Las costuras las he cuidado durante tanto tiempo. Yo le voy a pedir a mi cámara que me la ponga fácil, porque te buscas hablar, por supuesto, de las pupilas. Yo de verdad, primero antes de hacer mi análisis, Cintia, yo solamente tengo palabras de agradecimiento, palabras de cariño, han sido días maravillosos, donde he aprendido por primera vez a estar en vivo, nunca había hecho un programa en vivo, siempre había sido grabado, y tú has sido mi maestra, mi guía, mi tutora, y siempre te lo voy a agradecer, porque fue una experiencia maravillosa poder hacerlo durante estas dos semanas. Ahora muy bien, como todo el mundo está pidiendo, y esta mujer me compromete a hacerle análisis de neuro oratoria a Cintia Lander Samora, que igual este sábado, en verdades y mentiras, pueden disfrutarlo, porque la tuve de invitada especial, y hubo un programazo, donde además pudimos tener una filtración de información bien interesante, que tiene que ver con la vida sexual íntima de Cintia Lander. Es intensa, le gusta con intensidad, con fuerza, con energía, energía, y eso nos sorprendió mucho, porque vemos que Cintia es muy calmada, muy serena, muy suave. Privada, sobre todo. Y eso lo descubrimos gracias al esternocleidomastoide del musculito, que ella acaba de abrir el cuello, porque ella tiene la tendencia a tener una pequeña línea, que vemos aquí, es una pequeña rayita, que vemos. Normalmente, no es un poquito menos, la tienes detrás. Ajá. ¡Ay, qué pasó! No, mejor me quedo callado. Lo que sí les puedo decir es que Cintia tiene la característica de ser muy sincera, muy honesta con lo que dice, con lo que expresa, porque los ojos, la pupila de Cintia Lander es muy pequeñita. Normalmente, la tendencia a las pupilas pequeñas es, en la neuroratoria, la neurolingüística, una señal de personas que son capaces de decir lo que piensan, lo que sienten, y no tienen miedo a decirlo, obviamente, siempre con la elegancia y con el respeto que le caracteriza a Cintia Lander Zamora. Cintia, de verdad, una neuroratoria de amor, de familia y de cuidar a sus hijos, que es una gran conexión y esa protección de sus hijos tiene que ver con el manejo de las manos al frente. Ambas las tienen y se dan cuenta, son leonas y le tocan a los muchachos. ¡Ay, total! Total, hay cosas en donde, mira, territorios en donde la gente no se debe meter. Así es. Pero sí, yo creo que estar en sintonía contigo porque yo creo que juntos brillamos más. Amén. Porque creo que los egos no sirven de nada. No, nada. El autoestima sí, pero el ego no. Yo creo que mientras más juntos y trabajemos en pro de un proyecto, el proyecto va a salir mejor. Claro que sí. Creo que nosotros los venezolanos merecemos cosas de calidad, merecemos espacios en donde se estimule el crecimiento, la moral, la ética, la vida, la alegría, el goce, el viaje, el disfrute y queremos cambiar a Venezuela hacia un rumbo muchísimo mejor. Tenemos que ser mejores nosotros para venderlo al mundo así como es. Trabajar como equipo. Estuvimos felices de verdad de tenerte en el programa el día de hoy. Tu energía es mucho más allá de lo que podemos ver en redes sociales o en imagen. Nunca te había visto en persona y quedé casi que mudo. Mira como mi voz empezó a cerrarse. Normalmente eso es cuando un efecto de energía en mi cuerpo empieza a ocurrir por lo que voy viendo en la neoratoria. Así que dejo que tú le des un mensaje y obviamente cierres esta parte. Me encantó, me encantó estar aquí. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por unirme a este team que ustedes hicieron, que ustedes lograron en tan poco tiempo. Me parece increíble. Pareciera que se conocieran de toda la vida y eso es algo que la gente lo va a ver en pantalla. A todos los que me acompañaron esta mañana, muchísimas gracias. Nos vemos en mis redes sociales. Siempre voy a estar por ahí pendiente. Arroba Yuvana Montalvo. Nuevamente, gracias. ¿A quién vamos a coronar mañana? Ah, mañana vamos a elegir. Vamos a coronar a la nueva chica de Chica al Día. Señores, no se olviden votar en www.ebtv.online. Nos vemos mañana. Arroba Yuvana Montalvo. Arroba Teacher Salandi. Arroba Cynthia Lander. Besitos a todos. Los vemos. Este programa fue presentado por Aldana Láser, Miami. Expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza. Irenco Auto Sales. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. 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 Gracias.